Hola amigos, aquí Charly Parra del Riego de Perú después de una gira intensa con Zaratoga por Guatemala Costa Rica Bolivia Colombia Chile México Estados Unidos y mi país Perú Estoy por primera vez en Ecuador para tocar con Zaratoga pero por el momento estoy en la mitad del mundo maravilloso misión cumplida Muchas gracias Charly Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hola Estas son lluvias que normalmente no veo así que la voy a apreciar este poncho me ha salvado la vida Increíble que no veo así que la voy a apreciar mi día y si es el día de a la vez en la vida las horas de la noche y si es el día de a la vez en la vida que no me ha salvado la vida excelente trabajo amigo, gracias por tanto parece que todo bien oye tío, gracias por apoyarnos en la batería para la prueba se logró? gracias claro que sí muchas gracias como te llamas? agente de control, agente de control me encanta por favor el toque no he dicho como el ave me gustela me gustan ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Adiós, NCAA! ¡Fala! Se logró, gracias, Ecuador. Mi héroe es Cuchito. El guitar teca que salvó todo. Solo de una hora. Pero ya estamos en cuenta. ¿Feliz Arnaud? ¿Feliz Arnaud? Sí, tío. Amigos, acabamos de llegar al local donde va a ser el concierto. Les presento a la promotora, Cecibel. Ya estamos acá en la ciudad de Cuenca y con la Zalatoga va a haber mucho rock esta noche. Gracias. En el flyer decía que era un teatro. Literalmente es un teatro. Amigos, les cuento que he extraviado mi adaptador para la pedalera. Y aquí mi amigo de Cuenca, José Maldonado, encargado del sonido, me va a prestar el adaptador para que este show salga como debe ser. Te agradezco mucho, hermano. Oh, Charlie. Un gusto verte. Un gusto conocerte en persona. Del putas. Lo mismo digo, eh. Del putas. En el hotel. Supuestamente para descansar. O qué difícil descansar si el show es en dos horas. El rock nunca duerme, amigos. Nunca lo olviden. El rock nunca duerme, amigos. Nunca lo olviden. Unm130. Un grande rumeno. Te agradezco mucho. ¡Gusty mucho! Y en el Andy más! Y en el国, perd Santos llegarán. El ny quer Fernando Detsonero, Como él supongo. El Tammy Packliniks en él. Lo mismo decir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!